También estarán en la segunda edición de 24 Horas. Fue detenido luego de tirarse de la autopista 25 de Mayo un barra brava extorsionador que trató de sacarle 100.000 dólares al vicepresidente de River, Alfredo Davice, para no relacionarlo en una causa que se investiga, la muerte de un hincho. Sentí ya el clásico ruido de los patrulleros corriendo y me asomé y vi que había mucha gente, una moto y que en el locutorio entraba gente, no sé si armada parecía. Después nos enteramos que se había tirado un muchacho. Fue detenido en pleno centro porteño un hombre con una escopeta y dos granadas. Su intención era asaltar un camión de transporte de caudales. Además, se le secuestró en su poder mucha droga. Sus dos cómplices lograron fugar. Estos temas, minutos antes de las 20, en la segunda edición de 24 Horas. Los esperamos. En el nacimiento.